Cuando llegaste tú, el cielo se asustó De tanta claridad, amaneció la vida de mi mano, de mi mano Cuando llegaste tú, todo se estremeció Qué estallido de paz Qué sereno cantor me esperaba Confieso que temo a la muerte, desde que el mundo eres tú Un cisne se posa en mi vientre, todo se acaba sin tu luz Y hasta mi sombra leve, teme que sea tan breve Como esta canción Y hasta mi sombra leve, teme que sea tan breve Como esta canción Y hasta mi sombra leve, teme que sea tan breve Gracias por ver el video